Música 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 Cuando ella llega con su bandita y su belleza es mejorada Todos la miran como diciendo que pide en mano la rodillada Todos la miran como diciendo que pide en mano la rodillada Por la promesa que a un montonero le hiciera un día bien enamorada Por la promesa que a un montonero le hiciera un día bien enamorada Y viene siendo soltera como si fuera casada Uno le dice en la montonera y otro le llama la reservada Uno le dice en la montonera y otro le llama la reservada Uno le dice en la montonera y otro le dice en la montonera y otro le dice en la montonera